¿Qué es la cárcel? Bueno, pues nada, el dibujo representa eso, los altos y bajos, que son todas las cosas que hago durante el día, una más importante, otra más pequeñita y bueno, y luego el descanso de toda la noche, o sea, una línea. Y los colores por representación son los estados de ánimos también y eso, pero con sentimientos diferentes, que está representado con colores. Un día lo llevo mejor, lo mismo, y otro día pues se me hace un mundo, un poco así. Copias, copias, copias. Esa es la monotonía. ¿Qué es la cárcel? A ver qué me dice, si me puede visitar el psiquiatra, sería un bálsamo para hacer un retoque en la medicación. No puedo relacionarme, tengo muchos miedos. Por mucho que le rezo a Dios, no noto que mi situación mejore, al contrario, empeora, porque noto más síntomas, sobre todo de depresivo. También síntomas de alucinación en paranoia es con la gente, porque mi mente todavía es débil. Me han dado muchos consejos en que me ampare a Dios, que crea en mí, que yo puedo tirar para adelante, pero todo se me viene abajo cuando la pena aprieta. La pena en mucho sentido, en el de la incomodidad y la comodidad, el de creerlo todo en el ato. La pena ya no puede hacer lo que te gusta. No pienso en la pena judicial, no lo he pensado nunca. No me preocupa lo que me caiga. Me preocupa mi estado emocional. Esto es lo que me preocupa ahora, encontrar mi sitio. Y poder, dentro de lo que cabe, estar a gusto. A gusto conmigo mismo, porque todos los días me pregunto quién soy, qué he hecho de positivo, y no encuentro respuesta. Soy como un nada que vaga, por el patio sin rumbo, cuando meses atrás me he sentido con ganas, con ilusión, con retos, con una meta. Y creo que lo importante, lo más importante lo he perdido, el humor. Ya no me río, no hago reír, y al perder eso, he perdido mi ser.